Y amén, vamos al Evangelio según San Juan capítulo 4, amada iglesia, gloria al Señor, Evangelio según San Juan capítulo 4, vamos a leer, Evangelio según San Juan capítulo 4, gloria a Dios, ya lo tenemos, dice así, cuando pues el Señor entendió versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo, era como la hora cesta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judías y samaritanos no se tratan entre sí, respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, de dónde pues tienes el agua viva, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, respondiendo Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, la mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla, Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá, respondió la mujer y dijo no tengo marido, Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén, ese lugar donde se debe adorar, Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad, tales adoradores busca que le adoren, porque también el padre tales adoradores busca que le adoren, en versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, le dijo a la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas, Jesús le dijo yo soy el que habla contigo y él también está aquí en esta noche hablando contigo y conmigo, gloria a Dios, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come, él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, entonces los discípulos decían unos a otros le habrá traído alguien de comer, Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega, he aquí os digo alzar vuestros ojos y mirar los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, él es el Cristo cuánto dicen lo mismo aquí en esta noche, gloria a Dios, bien gloria al Señor, vamos a hablar de los beneficios de un encuentro con Jesús en este texto que hemos leído y vamos a desarrollarlo para que lograr a introducir a los amigos que están aquí, cuántos amigos nos visitan en esta noche por primera vez, si hubiera alguien que viene por primera vez levanta su manita Dios te bendiga, Dios te guarde la joven Dios le bendiga, Dios le guarde, bien vamos a dar un aplauso a ellos de bienvenida otra vez si ya se lo dieron al principio, bienvenidos a la casa de Dios muy especialmente para ustedes y también para toda la iglesia esta palabra que el Señor trae para la iglesia, la conversación de Jesús con la mujer samaritana demuestra su dedicación al propósito de su Padre Celestial y también demuestra su propio deseo de conducir a la vida eterna a las personas que representan a esta mujer o la humanidad está representada en esta mujer y ese es el deseo del Señor cuando está aquí esta palabra expuesta el Señor tiene interés y pasión por los perdidos, mire usted que en el capítulo 3 de Juan se está habla y uno observa que el Señor habla con Nicodemo y le dedicó mucho tiempo, se entregó a explicarle a él lo del nuevo nacimiento, mi esposo ha predicado en días pasados sobre este asunto y ahora en el capítulo 4 de Juan lo vemos conversando con la mujer samaritana, esto nos dice que el Señor está interesado en hablarle a los perdidos, en recuperar porque eso es lo que dijo yo vine al mundo a salvar lo que se había perdido, yo no vine a buscar a los sanos, a los que dicen que se sienten bien, que están bien, que se justifican en su vida y están cómodos yo vengo a aquellos corazones que necesitan un encuentro con algo que ellos no saben pero que lo necesitan pero que cuando oyen la palabra ellos descubren por la palabra que lo que necesitan se les está revelando y ese Jesucristo el Hijo de Dios, aleluya, bendito y alabado sea el Señor entonces esta pasión por los perdidos porque le quiero decir a los amigos que nos visitan no sé si ya recibieron a Cristo o si están de paso o si el Espíritu los trajo, alguien los invitó de alguna manera todos necesitamos refrescar esto porque también debe ser nuestra pasión si es la pasión de Cristo, si es lo que a Dios le interesa también le debe interesar a los que estamos aquí en esta noche y esta pasión por los perdidos está expresada en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 15 uno nota por lo que allí se expone que Dios revela el deseo de salvar a estas personas, de salvar la humanidad y muestran como Dios buscará donde quiera que estén a esas personas si usted recuerda en el capítulo de Lucas 15 encontramos allí tres parábolas ¿recuerdan? encontramos la parábola de la oveja perdida y ella está perdida en el campo del mundo y ahí está registrado como el Señor dice que deja las 99 y va a buscar esa que se le perdió porque el Señor tiene cuidado de su rebaño y Él está pendiente de nosotros, aleluya y no sólo de nosotros sino también de la humanidad y Él dice voy a dejar las 99 y voy a ir a buscar la que se perdió también encontramos ahí la parábola de la drama que se pierde ¿en qué lugar se pierde la moneda? se pierde en la casa entonces el problema no es el lugar donde esté perdida la persona el problema es que la persona debe dejarse hallar por el Señor ¿cómo la persona se deja hallar por el Señor? cuando le visita a Dios a través de una palabra cuando un predicador le hace la invitación cree en Jesús cuando una persona le contacta, le habla y la persona dice si, si Dios me ama yo quiero responderle a ese amor entonces se cumple el propósito divino bendito sea el Señor para que esa persona sea salva entonces no importa el lugar lo que importa es que la gente le responda a Dios la oveja se perdió en el campo, la moneda se perdió en la casa en un lugar seguro pero cuando usted lee eso se da cuenta el afán que tiene Dios por encontrar lo que se ha perdido y usted y yo somos testimonios del afán y de la misericordia de Dios y hoy decimos amén, aleluya porque Dios nos encontró bendito sea el Señor, aleluya bendito sea Dios, cuántos se sienten encontrados por el amor de Jesús también en Lucas 15 se habla de la parábola del hijo pródigo ¿quién es ese? ese que un día conoció al Señor pero que se enfrió en su fe pero que el pecado lo volvió a seducir no cuidó esa salvación, vamos a decir esa relación y entonces lo arrastró el mundanal ¿qué decimos? el mundo se lo llevó, la tentación vino él no tuvo fuerzas, los deseos, sus pasiones y se fue y dejó su casa pero ahí papá se quedó esperándolo a ese hijo pródigo también se le da la oportunidad de regresar bendito sea el Señor, aleluya no me conteste pero si hay aquí alguien que dice fui un pródigo y volví y estoy bien con Dios vamos a aplaudir al Señor por los que se levantan para regresar a la casa del Padre alabado sea el Señor no hay cosa más triste para un pastor que le digan esta persona no quiere volver a la iglesia a un líder que está cuidando la gente que le digan lo invito, lo llamo al grupo venga a la iglesia pero él prefiere quedarse él prefiere irse, él prefiere divagar él prefiere quedarse en sus cosas mire eso le duele el corazón al pastor le duele el corazón del líder le duele el corazón de Dios pero yo sigo diciéndole a la iglesia yo sigo diciéndole a todo aquel que está del lado de Dios sigamos predicando, sigamos orando sigamos profetizando digamos vengan que Jesús les ama todavía hay tiempo amén levante su mano y diga todavía hay tiempo para los que duermen alguien dice que la lluvia son las lágrimas de Dios por este mundo perdido que Dios llora tanto por el perdido no solo murió y se entregó sino que cuando la gente endurece su corazón papá Dios no lo va a obligar a garrote no, papá Dios siempre los está llamando y el primer llamado es las cuerdas de amor y de misericordia ¿dónde se ve eso? en la cruz del Calvario entonces estamos entendiendo que la pasión de Jesús es buscarlos perdidos como iglesia debemos comprender eso debemos comprender que hay una pasión en el corazón de Dios que hay un fuego que no se apaga en el corazón de Dios y es el amor por las almas perdidas y es el amor por la iglesia que le sirve bendito y alabado sea el Señor porque usted es ese remanente fiel que está buscando de Dios para afectar el mundo entonces debemos seguir entendiendo y tener presente que Dios y el cielo se regocijan cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo usted lee Lucas toda yo le invito para que en su devocional esta noche en su anochecer o mañana lean Lucas capítulo 15 las tres parábolas que tienen que ver con eso y ustedes subrayen todas las palabras que dicen de la preocupación de Dios por los perdidos y el regocijo que hay cuando se encuentra lo que se perdió muchas veces está ahí hay fiesta en el cielo siempre que una persona regresa al camino de Dios bendito sea el Señor y eso le va a ayudar a usted a entender lo importante que es predicar la palabra de Dios lo importante que es que oremos para que los evangelistas sean usados por Dios que oremos para que los grupos familiares donde se invitan los vecinos que no conocen al Señor la gente vaya y busque verdaderamente lo que necesitan porque lo que la gente lo que la gente verdaderamente necesita hermano no son las cosas triviales de la vida lo que la gente verdaderamente necesita es el perdón y la misericordia de Dios y lo demás Dios lo restaurará bendito sea el Señor bueno démosle todo el aplauso a Dios que yo tomo bien gloria al Señor debemos hermano preguntarnos ahora porque el título es los beneficios de un encuentro con Jesús cuál es el beneficio que usted recibió al encontrarse con el Señor qué beneficios y los pasos para recibir estos beneficios de un encuentro con el Dios del cielo y el Dios de la gloria y el Dios de la misericordia primero yo veo lo que leo hay muchas cosas porque leí un texto bastante un capítulo que tiene 54 versículos leímos los 41 versículos aproximadamente pero hay de esto se pueden decir muchas cosas desde el punto de vista que el Espíritu Santo quiera transmitir a la iglesia en el momento que se habla la palabra entonces por favor vamos a ubicarnos en esto que el Señor puso en mi corazón y es un beneficio al encontrarme con el Cristo de la gloria es que Dios trae restauración de relaciones afectivas que están rotas que trae Dios un beneficio de la encuentro restauración afectiva de las relaciones rotas amén eso se cumple en la vida del que verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor se nota eso hermano porque hay diligencia en el que es tocado por el poder de la palabra porque más hermano que un ánimo de decir gloria a Dios es la convicción allá en el dentro del alma de que Dios vino para darnos paz para que vivamos en paz mire la humanidad muere por falta de afecto si o no es así los pleitos el duro trato hacen que la hostilidad y la anarquía reinen en las casas reinen en las calles reinen ahí en los semáforos reinen hermano el otro día una hermanita que me ayuda a la casa en las cosas del oficio llegó llegó toda un poquito tarde y llegó toda afanada porque bajándose del bus ahí encontró que se estaban dando machetes unos con otros y y eso impresiona ver dos seres humanos agarrados a machete a usted no le impresiona eso cuando usted ve que hay un accidente ve que la gente se está agarrando a golpes eso le impacta a uno eso eso lo desacomoda a uno es uno uno por lo menos a mí me pasa eso yo yo soy yo soy muy no sé muy sensible a esas cosas me afecta mucho profundamente eso entonces la humanidad está faltándole eso a los hijos les está faltando el afecto y viceversa a los adultos porque estamos en una cultura de la indiferencia estamos a pesar de que la sociología el humanismo hablando de la perspectiva correcta no que le quiten el lugar a Dios ellos siempre están invocando que haya que una palabra que usan que haya comprensión que haya tolerancia palabra gastada pero poco aplicada esa es la palabra que usan la gente vamos a tolerarnos Dios dice ténganse paciencia unos a otros perdónense unos a otros es lo que Dios le dice a en su lenguaje cierto tengan compréndanse ayúdense mutuamente hermanos la cultura de dar gracias la cultura de pedir perdón está mandada a recoger ahora todo es deme no sé qué que yo lo necesito pásenme lo mánden pero se acabó eso tan bonito oye me haces el favor su merced pues si usted es bogotana si se acabó como eso pero démosle gracias a Dios por los que todavía dicen gracias por los que todavía dicen reconozco perdóname démosle un aplauso al Señor por aquellos cristianos y aquellos que aún no lo son pero que van a hacerlo en el nombre de Jesús que dicen lo siento me equivoqué por favor me ayuda que cuando hace un daño cuando machuca cuando lastima voluntaria o involuntariamente regresan para recoger el reguero por lo menos y decir me equivoqué el mundo tiene relaciones afectivas rotas y hermano y eso dura a veces hasta generaciones porque si los padres no revientan ese ciclo quedan los hijos vengándose del vecino vengándose no sé quién y los nietos quedan con una herencia de maldición de ira de violencia pero déjeme decirle el Señor vino a restaurar las relaciones en este mundo bendito sea Dios aleluya el vino a reconciliar el mundo gloria a Dios si o no es así el Señor rompe este modelo de de pleito de contienda por generaciones y le dice a esta mujer dame de beber y llega y le dice mujer dame de beber y usted conoce la respuesta de ella como tú siendo judío me pides a mi mujer samaritana que yo te debe beber es que no se acuerda que nosotros estamos peleados es que usted no sabe que usted no me puede hablar porque nosotros estamos con una casados ahí como que se atreve usted a decirme que yo te debe beber eso eso como le parece esa respuesta cuando alguien está tratando de conciliar porque mire esta manera tan bonita que el Señor le dice haciéndole sentir a la mujer algo que ella tiene para dar cierto la hace importante mujer le hace beber oiga quien es el que está hablando que nosotros ya sabemos toda la historia quien es el que estaba hablando Dios hecho hombre mujer dame de beber es que es que tú tienes algo mire hermano Dios siempre ve cosas buenas en aquellos que parece que no tienen nada bueno aleluya deme de ese poquito que tú tengas bueno dame algo porque Dios quiere romper Dios le dice al borracho dame algo de ti Dios le dice al drogadito dame algo de ti dame algo de tu tiempo para enseñarte quién soy yo algo tenemos para darle a Dios aunque aunque la tradición diga que no pero por qué se odiaban los samaritanos por qué se odiaban los judíos hermano mire que era tan duro eso y si usted ha estudiado un poco de etología usted sabe que es que cuando llevaron cautivos al pueblo a una nación ellos después de un tiempo otras naciones también eran cautivas y se casaron como era la propuesta de Dios que se casaran judíos con judíos y ellos terminaron casándose con mujeres extranjeras que adoraban otros dioses que servían a otros dioses que hacían cultos extraños y por eso los judíos le tenían rabia a los samaritanos y viceversa porque como eran juzgados por los judíos los samaritanos se sentían que estaban siendo agredidos y había una pelea constante ahí pero quién es el que va a restaurar eso el judío Jesucristo y le dice a ella dame de beber y ella le dice con una con una respuesta de rechazo que puede hablar también de la gente que rechaza que es ¿cómo se llama? al de color que rechaza ¿no? el racismo el racismo que a mí no me gusta los de ese color es que yo no me siento con fulano eso envuelve todo eso hermano ese racismo esa esa escogencia de persona es que yo amo más a este hijo es que yo amo más a fulano no en Cristo Jesús todos somos iguales aleluya en Cristo Jesús no debe haber racismo por etnia por color por gusto por nada de eso Jesús vino a restaurar eso y le dijo dame de beber y entonces otra cosa interesante de eso es que no en todas las cosas ellos tenían problemas de relación porque ¿a dónde fueron los discípulos a comprar comida? a Samaria o sea que en el comercio como que sí no había problema pero era que sacar la mujer agua y darle a él era tomar del mismo vaso los dos porque Jesús no tenía vaso Jesús no tenía cántaro ¿quién tenía el cántaro? ella entonces representaba que ella sacaba agua y era una cosa que los los unía en una familiaridad en una comunión y hasta allá no llegaban los samaritanos y tanto era así hermano que a Jesús le dijeron que de pronto él era samaritano y por eso tenía demonios cuando Jesús hacía cosas uno lee que todo eso está involucrado en una punta en una pelea que tenía pero el Señor Jesús superó eso él siguió su tarea ¿qué actitud tiene usted frente al rechazo? ¿qué actitud tenemos cuando nos tratan mal o cuando no nos contestan como queremos? aprendamos del Señor no nos llenemos de rabia de resentimiento no nos llenemos de hostilidad no nos llenemos de dolor de ira y de venganza ¿si? porque estas cosas no dan la gloria a Dios hay veces que que juzgan a una persona y dicen allá que ella la persona mató porque estaba en ira e intenso no deje que la ira e intenso dolor le hagan hacer cosas a usted y a mí que después hermano tengamos que orar para resucitar los muertos a los que hemos matado espiritualmente hablando ¿me comprenden? ah no pero es que tuve un ataque de ira entonces que vengan y me examinen hasta donde fue el grado de ira no vamos a pedirle a Dios Señor hazme un pacificador aleluya bienaventurados los pacificadores ¿por qué? ¿por qué? bienaventurados los pacificadores porque ellos verán a Dios porque ellos son llamados hijos de Dios levante su mano y diga yo voy a ser un pacificador hasta Juan Pablo el el Papa argentino creo que es el que dijo antes de un cristiano antes de murmurar debe morderse la lengua y yo digo antes de decir mentiras también ¿debemos mordernos? ¿si o no? pero el Señor rompe con eso hermano y prosigamos y prosigamos para la meta del Señor era llevar a esta mujer a descubrir por ella misma quien era el que estaba hablando con ella por eso Él no se dio el lujo de entrar en ese pleito de entrar en esa contienda sino que el Señor sigue adelante y número dos en este encuentro con el Señor yo veo que el Señor le enseña a esa mujer y es muy conocido este punto lo que es la verdadera adoración ¿qué le enseña al Señor? no pero antes de ese punto me pasé uno para entender ese número dos es confrontada con su propia realidad después de que el Señor rompe ese modelo de ira y de contienda el Señor la confronta a ella con su propia realidad el Señor le pide que llame a su marido recuerda que leímos la necesidad insatisfecha de esta mujer le hace una dependiente de los afectos humanos ¿cuál era la necesidad de ella? diga afecto ¿qué viene a llenar el Señor a ella? sus emociones ¿cómo estaban las emociones de ella? póngase en el lugar de ella hermana al hermano no le puedo decir a la mujer póngase en el lugar que usted fuera esa samaritana ha pasado por cinco maridos y el que ahora tiene no es y eso es lo que se revela ahí esta mujer tiene necesidades afectos humanos y usa relaciones ilícitas que nunca la sacian y nunca la saciarían hasta que Cristo llega a nuestra vida todo eso se va de nosotros y Él llena todo nuestro vacío bendito y alabado sea el Señor bendito y alabado sea el Señor ese no es tu marido el Señor le quiero decir algo no quiere tocar las emociones de ella el Señor quiere tocar su conciencia porque la emoción no hace que yo cambie que es lo que hace que cambie mi vida un encuentro verdadero con la palabra de Dios porque la emoción me alegra pero la convicción me hace que yo transforme mi manera de ser y el Señor le dice tú tienes un problema pero yo te voy a ayudar en otras palabras aquí estoy y Jesús todavía está aquí para ayudar aquel que se quiera dejar ayudar esta mujer prosigue con Él en la conversación ella reconoce sus faltas y sus vacíos en este punto de la conversación ella le dice Señor me parece que eres profeta porque eres como un adivino los profetas tienen esa connotación de que de que sabe lo que hace la gente en lo oculto y Jesús que sabía de ella Él no vivía Él no vivía en Samaria Él pasaba por ahí Señor me parece que eres profeta muchas veces la gente se sienta ahí y dice y Dios porque porque el predicador el pastor la pastora el líder el que oró dijo eso como si supieran que yo anoche pequé entonces habló precisamente de ese asunto dijo precisamente eso y eso me reargulló y eso me removió y eso me hace tomar una decisión para cambiar y arrepentirme ¿por qué? porque el que mueve la iglesia no es la mente del hombre es el Espíritu Santo de Dios aleluya que conoce quien se sienta ahí para decirle vamos levántate ¿le ha pasado hermanos? ¿nos ha pasado? si nos ha pasado muchas veces ¿por qué? porque al Señor no le podemos esconder nada entonces ella le dice Señor me parece que eres profeta pero el Señor no se queda uy tan linda usted si alábame por profeta porque hay gente que pierde su liderazgo y su visión de lo que tiene que hacer cuando alguien le dice cosa bonita uy Dios como lo usa a usted uy tan bueno que usted ora uy tan bueno que usted predica y hasta ahí le llegó al hombre la revelación o la terminación del proyecto de Dios porque se quedó en los halagos le digo a la iglesia le digo a los líderes no deje que ningún halago te compre la unción bendito sea Dios no deje que ningún halago te corte las palabras para disipular con amor para decir con autoridad la verdad ¿me expliqué? porque la gente puede reconocer en el líder esa condición de los dones de Dios en él pero el Señor Jesús no se quedó ahí ay tan rico y tan bueno usted no como quien le reveló que yo soy profeta entonces sigue el asunto la mujer en eso le cambia en la conversación vamos estamos en el versículo un momentico ahí en la Biblia versículo 19 le dijo a la mujer Señor me parece que tú eres profeta y empieza a decirle bueno si eres profeta vamos a hablar de religión nuestros padres adoraron aquí y le dice por generaciones ¿dónde estaba? ¿en qué punto estaba el Señor? tienes un problema en tu vida tienes cinco maridos y el que ahora tienes no es ¿qué hace la mujer? vos Señor eres profeta bueno Señor ¿dónde adoramos? no le dijo bueno Señor ¿qué hago con mi problema? ¿aló? ¿por qué? porque la persona cuando uno a veces les habla de Cristo le dan la vuelta a uno hasta y usted y yo tenemos que ser sabios para enfocarlos en el propósito de Dios en lo que usted quiere llegar en que ellos conozcan a Cristo se arrepientan y reciban la salvación la gente le quiere dar vueltas a uno ¿aló? ah sí entonces hablemos hablemos de religión pues está bien el Señor le habla pero vuelve y después la encausa a donde Dios a donde Él la quiere llevar y nuestros padres le dicen ahora en este monte es como si ella quisiera tapar su vida inmoral con su manto de religiosidad bueno tengo seis maridos pero sigo adorando pero yo vengo aquí yo voy a hacer mi sacrificio pero tengo seis maridos ¿cuál es el problema? a mí la religión me lo permite aquí no se trata de religión aquí se trata de descubrir el propósito de Dios en nuestra vida y Dios no quiere que sus hijos anden manoseados por el diablo heridos porque todas esas cosas los dejan adoloridos enfermos del alma enfermos de las emociones entonces el Señor le explica lo que ya leímos lo que es la verdadera adoración ¿verdad? que Dios es espíritu y que Él está buscando adoradores y que no se trata de un sitio geográfico se trata de un ambiente espiritual y de una relación espiritual con Dios aleluya de espíritu a espíritu de corazón a corazón y no tiene nada que ver el sitio o sea nadie puede decir y tener título de propiedad aquí se revela Dios y solo aquí nadie puede tener título de propiedad de adoración ni ninguna iglesia puede tener título de propiedad de que solo en esta santísima iglesia de las asambleas de Dios se salvan las almas me enredé ¿me entendió lo que dije? en la santísima iglesia cuadrangular solo ahí se salvan las almas no señor nadie tiene título de propiedad de salvación el único autor y consumador de la salvación se llama Jesucristo y Él se revela aquí en la Patagonia donde Él quiera donde hayan dos que invoquen su nombre amén y la mujer samaritana se fue ahí como metiendo en el asunto entonces se le revela ahora no como es que hay que adorar sino quién es el que está hablando con ella y a mí me pareció hermoso y excepto por los seis maridos yo hubiera querido ser la mujer samaritana excepto por los seis maridos ¿me comprenden? estar ahí en ese pozo y que el Señor tome ¿cuánto demoraría esa conversación? no sé media hora una tarde no sé cuánto demoraría excepto por los seis maridos yo quisiera hacer por lo menos uno quisiera haber sido esa mujer literalmente hablando que ella pudiera después decir hablé con el Mesías hablé con el Hijo de Dios bienaventurado Jesucristo que tocó los leprosos aleluya que tocó los endemoniados gloria a Dios y que habló con los pecadores bendito sea su nombre oh gloria a Dios cuántos son aquí como la samaritana excepto los seis maridos no alguna vez yo dije que yo sí que yo sí fui una prostituta espiritual porque yo tenía como cuatro a San Gregorio a San Martín de Porras a San Judas de León y a otros ¿cuántos tuvo usted hermano? ¿en quién tenía usted su fe? ahí somos adúlteros espiritual ahí nos parecemos a la samaritana ¿cierto? ahí nos parecemos a ella y le pedíamos al negro y le pedíamos al blanco y le pedíamos al que amansa a los leones ¿por qué yo creía en ese amansaleone? porque yo alguna vez les conté que mi papá pegaba tanto a mi mamá y era tan tan terrible cuando tomaba y se quedaba en lagunado que todos temblábamos cuando él llegaba porque eso patiaba botaba todo era impresionante golpeaba a mi mamá yo vi todo eso mi mamá me enseñó porque no sabíamos más y antes de él llegar y ya uno esperando a ir y nos acurrucábamos a pedirle ahorita no me acuerdo bien como se llama ese santo pero era el que amansa leones para pedirle que no llegara tan bravo mi papá entonces hermano a uno se le van quedando esas cosas hay gente que ha sufrido tanto como esa samaritana pero bendito sea Dios que vino a quitar el dolor del corazón dice un predicador que él era de una familia acomodada muy acomodada tan acomodada era que la abuelita en un cuarto acomodaba ocho y los acomodaba bien 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 y era como un lugar donde había muchos cuartos pues era como la pensión del chavo del ocho entonces en un cuarto bebían una familia bebían ocho entonces cuenta cuántos hijos la abuela el papá la mamá y ahí y un baño social entonces él dice que tenía como ocho añitos y estaba ya acurrucadito así ahí eso pero que el cerrojo estaba malo lo único que lo separaba del mundo era el cerrojo y estaba malo y él tenía ocho y estaba ahí y una señora de esas de la entonces la gente en la noche se paraba y hacían la vacenilla y entonces la señora llegó, abrió y no se dio cuenta que él no estaba ahí y le tampó los orines al muchachito y él dice que él se sintió avergonzado se sintió asqueado de ocho años vomitar ese olor a esos orines esa diondez y la señora lo miró y dijo ay ahí estaba chuchito bueno como se llama y salió gritando ay le eché todos los miedos al muchachito y todo el mundo se reía entonces la vergüenza no solamente sentir eso hermanos y entonces dice que la abuelita cuando yo todo eso él no quería salir él se quedó entonces la abuelita lo llevó lo bañó le echó jabón de esa tierra que usaba antes ¿cuántos conocieron el jabón de tierra que usaban los papás los abuelos? levanten la mano los que conocieron el jabón de tierra que era bueno para el pelo decían que lo ponía negro y bonito pero olía feo eso no olía bueno y la abuelita le decía mi amor tranquilo mi amor yo yo le quiero y eso se le pasa y no sé qué y él dice que ella trató lo limpió y lo lavó y bien todo pasó pero él dice que ocho nueve diez once quince dieciséis veinte veintiún años con eso en su vida que la abuelita le lavó por fuera pero no le pudo lavar lo que él sentía pero un día oyó la palabra de la cruz oyó la palabra de la cruz y la cruz dice que se arrepintió recibió a Cristo y lo que no pudo hacer el jabón de la abuela lo hizo la sangre de Jesucristo aleluya oh fue libre fue yo no sé yo no sé si usted de una familia acomodada de esa manera yo casi que también lo fui de esa manera en mi infancia pero bendito sea Dios porque Jesucristo lava todas nuestras dolores nuestras angustias quién sabe quién sabe esa mujer samaritana por qué necesitaba tanto afecto hermano quién sabe si tuvo un papá violador qué sabemos de ella de su pasado qué sabemos qué daño le hicieron qué sabemos si la ultrajaron no sabemos es fácil juzgar y decir sí era una mujer licenciosa diga Señor guárdame de juzgar al que está en el pecado porque yo no sé las condiciones Dios no nos llamó a juzgar Dios nos llamó a predicar el santo evangelio de restauración y de salvación bendito sea el Señor y entonces el Mesías se le revela y ella le dice pues Señor si tienes esa agua de vida dámela para que yo no tenga más sed y no venga aquí a sacarla ella pero no entendía que era un asunto espiritual y entonces el Señor se le revela y le dice ¿dónde está ese versículo donde le dice versículo 26 versículo versículo le dijo le dijo a la mujer versículo 25 sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo yo soy el que habla contigo y si miramos la reacción de ella entonces la vemos la vemos en el versículo 28 entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres se volvió una predicadora ahí hubo la ahí ella ahí hubo una relación de comunión que ella dejó su cántaro no le importó que tenía que llevar el agua para hacer el almuerzo a su sexto marido no le importó cuánto valía el cántaro si alguien se lo llevaba porque hay gente que se detiene en minucias cuando debe avanzar a hacer el proyecto de Dios hermano deje los cántaros a un lado deje todo lo que lo que le impida caminar hacia el propósito de Dios fue tanto y tan poderoso que la mujer dejó su cántaro yo también dije alguna vez que una manera de adorar es ir y predicar el evangelio esta mujer entendió tanto lo que es la verdadera oración que dijo Dios se me revela y aquí hablé con él yo no puedo quedar con esta agua para mí voy a irle a llevar a otro porque hay hombres allá que están esperando cuando se me muere el sexto para ellos venir y ser el séptimo bueno digo yo y dice tengo que irles a decir y se fue y no le habló a las mujeres a quien le predicó quien dice que los hombres son duros para creer yo declaro que los hombres son una bendición en el evangelio que los hombres son vasos que Dios usa bendito sea el Señor pero hubo una mujer apasionada por su Mesías pero hubo una mujer que aprendió la chispa a ellos y le dijo vengan y miren me ha dicho todo se puede que vengan a mí el que me sanó vengan el que me perdonó vengan el que me restauró vengan y la mentira donde está y entonces vinieron corriendo y oyeron al Señor como querían el encuentro ya no había problema ya no le dijeron tú eres judío ya no dijeron los discípulos son samaritanos no sino que Dios venció la rivalidad bendito y alabado sea Dios aleluya bendito y alabado sea su nombre y ya sabe usted que leímos la historia ellos le dicen ahora yo no creo solo por tu palabra sino porque yo tengo mi propia fe hay gente que vive de la fe de otros que vive de la fe prestada pero tiene que llegar el momento en que cada uno de nosotros vivamos nuestra propia relación con Dios amén mamá ore por mí y los y los sí ah no mi mamá es cristiana y mi mamá yo sé que yo voy para randeo y la oración de mi mamá es guarda no vamos a hacer separación nadie se salva hermano por herencia nadie se salva por cosas así cada cual tiene que tomar su decisión por Cristo y ya para cerrar la mujer estaba necesitada de amor pero ese encuentro le llenó sus vacíos esa comprensión del divino salvador la envolvió en su manto de misericordia tenía sed de conocer la verdad porque el Señor le fue necesario pasar por ahí porque ahí estaba esta mujer ella cuando oye esa palabra se le activa la fe ella sigue buscando o oyendo al Señor ella encontró su libertad su verdadera libertad en Cristo ella encontró su bendición de salvación eterna Dios déjeme decirle sigue buscando las samaritanas y los samaritanos de hoy en día porque están sentados con sed en el pozo tratando de calmar su sed pero solo Jesucristo la sacia hubo restauración para esta mujer en las relaciones hacia Dios hacia ella misma porque tiene que perdonarse ella y la relación para con los demás fue libre para ir a predicar antes se escondía ahora es libre para decir porque Jesucristo quitó lo propio de su vida no gloria a Dios quien hace eso hermanos solo Dios aprende lo que es adorar aprende lo que es ser un adorador con ese encuentro con el Cristo de la gloria aprendemos eso y mucho más iglesia querida póngase de pie bebamos del agua de vida eterna y seamos salvos bebamos de la roca que es Cristo y seamos sustentados bebamos de la palabra y seamos santificados bebamos de la justicia de Cristo y estaremos satisfechos le voy a volver a repetir eso bebamos del agua de vida eterna y seremos salvos bebamos del agua de la roca la roca es Cristo y seamos sustentados cuánto necesitan ser sustentados por el poder de Dios bebamos de la palabra para ser santificados bebamos de la justicia de Cristo para estar satisfechos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados quien te va a hacer la justicia solo Dios y Juan 7 en su versículo 37 y 38 dice Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva aleluya fue lo que encontró la mujer samaritana vamos a darle gracias al Espíritu Santo por su palabra yo no sé usted que tenga que restaurar en sus relaciones que la palabra le envíe a ser hermano no pelee por favor haga favores y restáurense relaciones pida con humildad gracias